Hola y bienvenidos a este vídeo en el que os voy a hacer una pequeña introducción a unas estructuras de datos que existen dentro del mundo de la informática y quizá vosotros no las conozcáis pero que os va a resultar muy útiles. Mi nombre es Joseba Fuentes, soy ingeniero informático por la Universidad del País Vasco, actualmente soy desarrollador Android C Full Stack en una empresa de telefonía de voz IP y bueno aquí tenéis mi link por si necesitáis contactarme por alguna cuestión. Las estructuras de datos. Las estructuras de datos son una forma de organizar los datos en la computadora de tal manera que nos permita realizar unas operaciones con ellos de forma muy eficiente, es decir, que igual que un array, introducimos un dato y eso es prácticamente inmediato, no siempre es inmediato según qué estructuras de datos ni según qué operaciones. Entonces depende qué algoritmo queramos ejecutar pues habrá veces que es mejor utilizar una estructura de datos que nos permita más velocidad u otra estructura de datos que nos dé más velocidad. Entonces es bueno conocer algo más que simplemente los arrays o los hasmaps que casi todo el mundo conoce. Algunas de las estructuras de datos más conocidas dentro del mundo de la ciencia computación pues efectivamente son los arrays que constan de un índice para acceder a una posición concreta y del valor que este almacena. Otro por ejemplo serían los montículos binarios en el que es una forma de guardar los datos de tal manera que aunque no estén ordenados tú puedas retirarlos de esa lista, de ese conjunto de datos de forma ordenada. Luego esto nos va a permitir una gran velocidad a la hora de tener por ejemplo, querer implementar por ejemplo una cola de prioridades donde queremos que cada elemento que insertemos, si insertamos de repente 20 elementos con una prioridad, el primero que vayamos a coger se el elemento que tenga más prioridad o menos prioridad, depende si es un múltiplo max o un múltiplo min. También tendríamos por ejemplo las pilas, que las pilas por ejemplo nos podrían servir para desarrollar o para implementar el proceso de deshacer. Por ejemplo, si hacemos un editor de texto, escribimos y le damos control z, bueno pues eso lo podemos implementar con una pila porque por ejemplo aquí tendríamos una pila vacía, entonces aquí sería como este 1 sería el equivalente a escribo algo, el 2 sería el equivalente a borro una letra por ejemplo y cuando hago deshacer pues lo que haría sería, cojo la última acción realizada, tendría una función que haría ciertas operaciones con el hecho de que pues he borrado una letra y la volvería a poner. Aquí podríamos almacenar letra y borrar y así ya sabríamos que tendría que hacer lo contrario, pues esa letra y borrar puedes escribir por ejemplo. Luego también tendríamos las colas, que es otra estructura de datos muy útil, que esto nos podría servir precisamente para implementar una cola o para comunicar procesos asíncronos también por ejemplo. ¿Por qué son útiles? Bueno, son útiles porque te permite tener una batería de herramientas ya de problemas, por ejemplo como implemento el método deshacer, bueno si ya conozco el stack pues ya sé cómo hacer un deshacer, ya tengo más herramientas para hacerlo, ya no tengo que a lo mejor yo coger un array y pensar cómo guardaría estos elementos en un array, no porque ya conoce una estructura de datos que tienen ciertas operaciones por definición y sé que tienen ciertos costes según cómo se hayan implementado, es decir que sé que van a ser tan rápidas que otras estructuras de datos, entonces por eso son son útiles las estructuras de datos. Hasta aquí este vídeo introduciendo las estructuras de datos, espero que te haya gustado, si quieres seguir aprendiendo más acerca de las estructuras de datos no olvides de hacerle clic para acceder ahora al curso de OpenWebinar.